Señoras y señores, con ustedes, aquí, en vivo, la diosa, Amanda Miguel. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Si quieres, vente para acá conmigo. Ay, lo hacemos más íntimo. Claro. Lo hacemos más íntimo. Si quieres, me subo al piano, me pongo un vestido rojo. Sí, mi amor. Haz lo que quieras. Oye, es que mucha gente no sabe que tú eras maestra de piano antes. Sí, yo he estudiado piano desde los cuatro años. Denos una muestra, maestra, por favor. No me hagas reír que no puedo cantar después, ¿eh? Yo no te estoy haciendo reír, ¿eh? Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te empiezo a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez Porque te entregas Porque te entregas Y ahora te voy a hacer otro pedacito ¿Ok? Por favor ¿Me acompañas, maestro? Tal vez yo debo Tal vez yo debo resignarme Y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo mal No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no siempre La 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 la... La la la... La la... La la... Vamos a hablar. ¡Suscríbete!